Amigos peloteros, muy pero muy buenas tardes, días, noches a la hora que me vean Estos son los jugadores que saldrían del Barcelona, comencemos El primer jugador, Sergio López, volante organizador, volante creador, volante armador Que tuvo una campaña estupenda con el Aucas, lo querían muchos equipos El mismo Aucas quería renovarlo, prácticamente ya estaba y el Barcelona se lo ganó El punto importante aquí es que Damián Díaz estaba delante de él Y después el loco Cortés también estuvo delante de él Motivo por el cual jugó como volante 5, como volante mixto, como volante incluso por las bandas Puesto que no le corresponde pero para nada a Sergio López Y sí, en muchos partidos que entró incluso marcó, tenía un porcentaje muy bueno de goles Sin embargo, con todos los organizadores no necesitan más Es medio explicable que le digan gracias, sobre todo porque sigues teniendo al loco Cortés y a Damián Díaz Y ya no hay espacio para Sergio López que creo, para mí, necesita minutos, necesita tiempo Y en el Barcelona ni de chiste lo va a tener y sobre todo en el puesto que está El siguiente es Matías El Pony Oyola Histórico jugador del cuadro canario Pero que desde el año pasado parecía que ya estaba alargando su carrera demasiado Que ya estaba dando demasiadas, demasiadas vueltas Estaba forzando mucho la máquina Y este año se notó que si bien tuvo partidos interesantes Tuvo una pretemporada muy buena, unos partidos de inicio muy buenos Decirles que poco a poco se iba notando la diferencia entre los jóvenes jugadores del Barcelona Que jugaban excelentemente bien Y Matías Oyola que entraba unos minutos Que sí tenía destellos, pero minutos, poquito, tiempo, corto A todos, a todos nos va llegando un tiempo, una edad en específico Donde va bajando nuestro nivel Entonces, este es el adiós para Matías Oyola La dirigencia ya le ha ofrecido un puesto en la directiva Veamos si lo acepta o no Él parece que quiera alargar su carrera Pero lo mejor sería que se retire ahora que todavía está en la cresta de la ola Nuestro siguiente jugador es Gabriel Márquez Es un jugador que se desempeña como central y también como volante de contención Pero la verdad es un jugador promedio, promedio Que sí, durante algún tiempo estuvo como titular, estuvo liderando la saga Sin embargo, cuando los centrales han estado en buen nivel Él casi siempre ha sido suplente Ha sido un jugador emergente, ha sido un jugador colaborador Un jugador que viene a darte la mano Pero últimamente las lesiones lo han complicado y muchísimo Motivo por el cual ya la dirigencia no cuenta con él Si bien ya está recuperado Barcelona dice, tengo jugadores jóvenes que están por abajo Que tienen oportunidad, que hay que darles la chance Y tengo mi cupo completo Así que muchas gracias Gabriel Pero para otra será El siguiente jugador es el lateral izquierdo titular Mario Pineda Recordemos que este jugador es querido por toda la hinchada Lo pedían para selección Un jugador muy importante Le fue muy bien en Copa Libertadores Y esto atrajo la mirada de muchos jugadores Alrededor del fútbol sudamericano Y el más importante es el cuadro del Fluminense Que ya ha hecho una oferta Ya están las negociaciones sumamente avanzadas Entre el Barcelona y el cuadro brasileño Así que simplemente toca buscar otro lateral izquierdo Porque él si se va por un alto rendimiento Él le va a dar un rédito económico al Barcelona Cosa que es muy importante Y es más, el Barcelona ya está buscando un lateral izquierdo Podría ser como la opción más interesante El lateral izquierdo del 9 de octubre Así que, adiós Mario Nuestro siguiente jugador es el volante por derecha Michael Hoyos También puede ser media punta También puede ser volante por izquierda Si lo forzamos un poquito Y qué pasa con Michael Hoyos Que ha tenido un montón de lesiones Ha estado fuera del Barcelona por mucho tiempo Y es un jugador que tiene un nivel interesante Pero no un nivel destacadísimo No un nivel deslumbrante Entonces el Barcelona lo pone en carácter de transferible ¿Qué quiere decir esto? Que si se va, chévere Si se queda, chévere también Entonces, ¿por qué lo pone así? ¿Cuál es la razón? Que sencillamente, si es que el jugador Michael Hoyos se va Buscarían otro volante de un mayor nivel En teoría hay que probarlo Como rinde en Barcelona Como se adapta la camiseta y demás Pero lo que quiere es variar Modificar Michael Hoyos me da esto Pero voy a buscar uno de mayor calidad Si es que termina saliendo este jugador Nuestro siguiente jugador es Carlos Garcés El delantero, el 9 Que incluso Ronaldo Nazario de Lima lo puso Como uno de los mejores jugadores de la Copa Libertadores de América También otros medios, otros periodistas Lo han puesto, lo han ubicado ahí Sin embargo, el problema con él Es la regularidad La fiabilidad también En cuanto al gol Es un delantero que marca Pero que no marca seguido Lo mismo Mastriani Pero Mastriani un poquito más Y tiene más movilidad Entonces, tienes que elegir el Barcelona Entre Carlos Garcés y Mastriani Ha elegido a Mastriani Carlos Garcés Es un jugador que se puede ir Del cuadro canario Obviamente no se va a ir regalado No se va a ir por un precio mínimo Pero lo que pasa con Carlos Garcés Es que el Barcelona Ya le está buscando reemplazo Podría ser José Pajaro Del 9 de Octubre U otra opción que tenga por ahí Tiene varias opciones Pero por lo pronto Carlos Garcés Chao, chao del Barcelona El siguiente jugador Es William Riveros Es un central paraguayo Que ha sido prácticamente titular Casi todo el año Excepto el tiempo que estuvo lesionado Y para las canchas un poquito tiempo Pero es un jugador muy importante Que sí, que bajó el nivel En la última etapa del Barcelona Que también tiene sus fallitas técnicas Pero que es muy buen central Que está adaptado al fútbol ecuatoriano Que está adaptado al Barcelona Que fue un puntal muy importante Con el cuadro canario El anterior año Y que la verdad es que Esto no se lo entiende mucho De hecho Si es que sale del Barcelona Habría varios equipos En el fútbol ecuatoriano Grandes Grandes Interesados En este jugador Entonces yo creo Que la diligencia Debería hacer un esfuerzo Para retener al jugador Si es que el tema No pasa por algo Extra futbolístico Obviamente Pero es un buen central Déjenme en los comentarios Que les parece Debería salir O debería quedarse William Riveros El siguiente No es jugador Es entrenador Es el profesor Fabián Busco Y aquí Mucha gente Se quedará Con la parte final Del año Donde Barcelona Jugó Pero terriblemente mal Pero el dirigente Tiene que quedarse Con el global Entonces Lo que tiene que hacer El dirigente La razón por la que Eres dirigente Es porque tienes que Ser frío Y calculador Y basarte en cifras Y datos Y no dejarte de bar ¿Qué ha hecho Fabián Bustos En el Barcelona? Primer año Campeón con el Barcelona Histórico campeón Quedó en la Casa Blanca Algo que ningún técnico Había hecho Y el siguiente año Sacó al equipo canario Semifinalista De la Copa Libertadores Y los demás Eran equipos brasileños Que son motos La verdad Entonces La verdad Es un técnico Súper exitoso Pero súper Súper exitoso ¿Sacarías un técnico Exitoso? Obviamente La respuesta Es no Pero Hay que preguntarse También ¿Por qué Al último del año Empezó El equipo canario A jugar mal? ¿Será que Un técnico Fabián Bustos Se echó para atrás? No ¿Será que Los jugadores Se cansaron Porque Por el trajín Que tenía ¿O será que Simplemente Los jugadores Querían sacarlo A Bustos? Una puede ser Pero aquí Lo importante Es no dar poder A quien no Debe tener poder Un jugador Es un empleado De la institución Que debe rendir Siempre Siempre Porque ese es Su trabajo Y el hecho De jugar mal Para sacar A un entrenador O jugar mal Por la razón Que sea No está bien Y si lo sacas A Fabián Bustos Le estás diciendo A los jugadores Ustedes tienen El poder De si juegan mal Votar A cualquier entrenador Cosa que estaría Pésima Por ende Para mí El técnico Fabián Bustos Debería continuar En el cuadro Canario Pero bueno Es decisión De la dirigencia A ver qué pasa Si sí o si no De hecho De Fabián Bustos Él debería ser El opcionado Para irse Él debería ser El que quiera Irse de Barcelona ¿Por qué? Porque una vez Que quedas campeón Y el siguiente año Quedas semifinalista Las propuestas Te deben llover Porque eres un técnico En extremo Exitoso En extremo Exitoso Para el fútbol Ecuatorial Entonces debería ser Fabián Bustos El que pida La salida Del cuadro De Barcelona Porque debe tener Muchas propuestas Pero no el Barcelona Que no quiera sacar A Fabián Bustos Porque sí es un técnico Súper exitoso Y bueno amigos Esto es todo Yo soy Jeff No olviden de suscribirse Dejar su like Y decirme en los comentarios ¿Cuáles de estos jugadores Creen que Sí deberían salir Y cuáles de estos Creen que No deberían salir Jugadores Técnicos Y demás Pónganme en los comentarios Encantado estaré De responderlos Eso es todo Pasen bien Y nos vemos Adiós Nos vemos amigos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!